¿Llegar a él? Ese lugar está lleno de guardias. ¿Cómo llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Pero, Standish está en algún lugar ahí dentro. Tengo que evadir a ese guardia. Hora de ver si los señuelos que Pete me hizo funcionan. Ese hueco en la valla parece prometedor. Solo hay que distraer al guardia. ¿De quién fue la idea de poner una placa del circuito? ¿En qué fue eso? Debo moverme. Ahora. Veré a nuestro huésped. Quédate aquí. Recibido. Nuestro huésped. Debe ser Standish. Está por aquí. Imagino cosas. Tengo que alejarlo de las escaleras. Tengo que alejarlo de las escaleras. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Creo que no puedo. Los demons están matando gente relacionada con el aliento del diablo. Standish está en peligro. Lo tengo. Hora de avanzar. Standish, lo sabía. Tengo que ir a esa tienda. Standish asegurado, señora. Bloquea las comunicaciones. No quiero que la prensa sepa sobre Michaels o el aliento del diablo. Listo. Está nerviosa. Standish debe saber algo acerca del Dr. Michaels. ¡Rayos! El generador se apagó. No lo distraeré mucho tiempo. ¿Cómo se ve? ¿El convoy estará listo? 10-4. En cuanto el jefe lo ordene, trasladaremos a Michaels a la casa segura. Lo están moviendo. Debo descubrir dónde o perderemos la oportunidad. Creo que encontré algo. Controles, ten alerta. Cancelé la orden. Controles, sector desviado. El camión se va a mover. Lo usaré para cubrirme. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Lo logré. Bravo y Charlie están en cubierta para reubicar al Dr. Michaels, señora. Añade dos unidades. Lleva la única muestra de aliento del diablo. No será responsable de una pandemia. Entendido, señora. No importa cuántos agentes tenga Sable, no podrá detener a Martin Lee. Hay movimiento. Atentos. Visibilidad parcial. Me muevo para confirmar. Creo que encontré algo. Controles, ten alerta. Olvídenlo en que puede tomar el café. Mejor lo investigo. Parece importante. Refugios. Si el Dr. Michaels está en uno, Standish podría saber cuál es. La tienda de Standish. No puedo creer que Michaels lleve el aliento del diablo con él. Osborn no confía en nadie más para asegurarlo. Espero que su ego no sea su perdición. O la nuestra. Drone, frente a espejador. Perpita, frente a espejador. ¿Otra vez? ¿Qué pasa con la luz? Vamos. Cerca. Vamos, vamos. Vamos. Hay movimiento. Atentos. Control, escuché algo. Voy a hacer un barrido. Spider-Man está por aquí. Ten alerta. Spider-Man sigue por aquí. Todo despejado, Control. Consigan unos refuerzos. Estén atentos. Vamos. Creo que encontré algo, Control. Estén alerta. ¿Charles Standish? ¡Maldición! Charles, ¿dónde está el Dr. Morgan Michaels? Y te envió. ¿Verdad? No. Si quiere matarme, dile que lo haga. Que él lo haga. No estoy con los demons. No estoy con Sable. Soy periodista. Y quiero que detengan a Lee. Igual que usted. Watson. Oí de tus artículos. Sable no me escuchará. Tiene a Michaels en Bowery. Mañana lo llevarán a otro refugio. Pero ignora totalmente lo de Grand Central. ¿Grand Central? Los demons hablaban de ello mientras me retenían. Irán para allá. ¿Para qué, Charles? ¿Qué necesitan los demos que haya en Grand Central? Eso es. ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Qué dios! Ese no era un agente de Sable. No, definitivamente no. Lo siento, Charlie. Bien, hora de partir. ¡Oye! ¡No! ¡Él sabe algo! ¡Ah!